Hablando de esta siguiente melodía No aguantarías un ritmo y ese dolor Tú no quisieras que me correspondiera a mi cañón Sinceramente como tienes corazón Andaría por mi cañón Andaría por mi cañón No somos una rama de nadie que vivió Andaría por mi cañón Un nuevo amor Atención, en primera vez La vida se entro en el alma sin primeros Y poco pa' de saber que te voy a ver sin ti Y poco a mis hijos se me corresponde a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Andaré en el corazón, andaré en el corazón Andaré en el corazón, y voy a la mujer del camino Andaré en el corazón, andaré en el corazón Andaré en el corazón, y voy a la mujer del camino Andaré en el corazón, y voy a la mujer del camino Andaré en el corazón, y voy a la mujer del camino Andaré en el corazón, y voy a la mujer del camino